Se retira a candidato hispano de California por perder las elecciones. Crisis en la frontera, aseguran los medios hispanos. Luis Gutiérrez vuelve a hacer lo mejor que sabe, oponerse. Hoy es un día triste y queremos decirle adiós a un gran colaborador de este segmento. Una persona que nos daba noticias para nosotros hablar. Una persona que nos daba mucho tema. Hoy queremos decirle un triste adiós al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Quien perdió la selección. Jorge Ramos volvió a equivocarse nuevamente al pensar que los latinos teníamos el poder para escoger un gobernador en California. Bueno, es que no se trata de latinos o no. Se trata de política pública. Política pública. Si tienes buenas propuestas, ganas. Si no tienes buenas propuestas, no ganas. Por supuesto, los analistas ya han dicho las razones por las que Villarraigosa perdió. Y yo les voy a presentar las tres razones por las que pudo haber perdido. Razón número uno. Su idea de convertir a California en un estado santuario no tuvo adeptos. Razón número dos. El virus de Hillary Clinton que lo haya infectado. Pudo haber sido. Esa foto lo mató. Esa foto lo mató. Razón número tres. La campaña que le hizo Jorge Ramos de Univision para que la gente votara por él. También eso pudo haber sido. Esa entrevista lo mató. Lo mató. ¿Quién usted cree que fue el culpable de que Villarraigosa haya perdido las elecciones? Vamos a darle vuelta a la ruleta inmediatamente a ver quién gana. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Excelente, Jorge. El segundo, el segundo candidato que se anota una derrota. Mire, ya ustedes lo saben. Si Jorge Ramos lo llama para una entrevista y usted está en campaña, no vaya. Dígale que ese día tiene el bautismo de su abuela. Digo, perdón, cumpleaños de su abuela. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. Bienvenidos a En Broma y en Serio con Ray Cruz para MRC Latino. Bueno, los medios de noticias han estado cubriendo una noticia sobre el asesinato de una mujer guatemalteca indocumentada. Todo el mundo está indignado porque un agente fronterizo mató, asesinó vilmente, como están diciendo, a esta mujer que estaba cruzando la frontera. Medios mexicanos, los puritanos, han criticado lo que ellos definen como un acto salvaje. Estamos justo al lado de la escena. Este fue el lugar donde cayó esta joven indocumentada. Háblenos un poco de qué fue lo primero que vio. Ok, yo escucho un disparo, salgo hacia afuera, oigo que gritan de un lado, oigo que gritan del otro lado. Ahora vamos a Telemundo. Miren cómo José Díaz Balar lo dice de forma sensacionalista, como si fuera a llorar para tratar de jugar con los sentimientos de los que están viendo el noticiero. Ya está en Guatemala el cuerpo de Claudia Gómez. Sensacionalista. La joven que murió baleada en la cabeza por un agente fronterizo en Laredo, Texas. Como si fuera a llorar. Sus padres recibieron sus restos en el aeropuerto de la capital guatemalteca. Qué barbaridad. Todavía incrédulos. Qué falta de respeto utilizar esta noticia para lo más vil que pueda hacer un periodista. Qué falta de respeto José Díaz Balar. Pero vamos con el maestro, vamos con Jorge Ramos, que ve todo lo malo que se hace en Estados Unidos, pero jamás ve lo que se hace en México. Vamos a hablar sobre los ataques que frecuentemente reciben los inmigrantes y los latinos aquí en los Estados Unidos. Una de las personas que más ha defendido a los extranjeros y a las minorías es el congresista demócrata Luis Gutiérrez. Pero si usted es de los que se indignan por noticias como esta, sepa que esto ocurre todos los días. Todos los días. ¿Aquí no ocurre eso todos los días? No, 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 no. No aquí. ¿Y dónde? No, pero no me refiero aquí. ¿Pero dónde es? No está aquí. Esto ocurre todos los días, pero no aquí, sino en el sur de México. Veamos la nueva edición del programa Vice de HBO que salió esta semana, esta misma semana, que nos cuenta cómo son tratados los indocumentados en México. Eso es lo que no verás en Univisión y Telemundo. Ellos sé cómo se alteran bastante los de inmigración y los veredales con nosotros. Bueno, ellos que, el esposo dijo que le habían violado a su señor, a su esposa, porque vinieron de por acá, de la vía, del tren. Solo miran como perros los agarran, más a los hombres. Yo he visto cómo los golpean. ¿Las autoridades? Sí. Y ellos tiran balazos al aire. Cuando paran el tren, tiran balazos. Eso es malo porque hay muchos niños que andan corriendo con sus mamás. ¡Gracias!